Yo llevo el baile en la sangre Por ese camino no soy constante en amores Por eso tan solo estoy, mi vida ya no he jugado Y si he perdido, pago y me voy Rebelde soy para el lazo y en sus cadenas me ató el amor Yo soy un gorrión viajero que el mundo entero da con misión Igual que maldosa, floja, sartico, si alguien me pone en pie No sé querer, mi amor, se fue y lo iré Bailando mientras la estaba, me de encontré Si acaso alguna pena me llega a nublar los ojos Y encuentro que del olvido se me aparecen Tu labio rojo me pongo el chamergo claro Y en fin, lo hacía acabar mi vida Está en la milonga, sé que bailando me moriré Rebelde soy para el lazo y en sus cadenas me ató el amor Yo soy un gorrión viajero que el mundo entero da con misión Igual que baldosa, floja, salpico, si alguien me pone en pie No sé querer, mi amor, se fue y lo iré Bailando mientras la estaba, me de encontré Bailando mientras la estaba, me de encontré Bailando mientras la estaba, me de encontré